Estamos en el tercer y último día de Rock al Parque 2016, con los chicos de Dani Katak. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien. Hola. Bueno, vamos a empezar por presentarnos para que la gente los conozca un poco más. ¿Cómo te llamas? Soy Santiago Uribe, guitarista. Santiago, ¿y tú? Soy Santiago Camacho y soy Paco. ¡Ay, los dos Santiago! ¡Ah, Richard! Bueno, cuéntenos cómo vivieron este Rock al Parque, cómo vieron al público y ustedes cómo se sintieron en la tarifa. Bueno, nos sacamos medio de bajar del escenario eco, nos fue muy bien, nos salimos muy contentos. Fue más gente de la que nos esperábamos, lo cual nos alegró mucho. La gente corrió las canciones, estaba llenito, entonces, ¿no? Una chica. Súper buena energía. Sí. Muy bien. ¿De dónde salió el nombre Dani Katak? Bueno, sale una parte personal del cantante, Daniel López. Es como una respuesta, es, no es como es, una respuesta a los miedos, como a las angustias. Eso es Dani Katak. Viene de Bani a Dani. Es interesante, a mí me causaba personalmente curiosidad, porque el nombre es un nombre fuerte, la parte de ataque, está chévere el nombre. ¿Dónde está Dani? ¿Quién está aquí contestando? Dani, en este momento, debe estar haciendo más prensa. Nos dividimos por ahí. Nos dividimos por ahí. Bueno, chicos, ¿qué se viene para Dani Katak después de Roca al Parque? Se viene ahorita una gira nacional, arrancamos en Barranquilla, en Cartagena, Santa Marta, en toda la costa. Se vienen ciudades como Jalip, en Chile. Estén pendientes todos si nos están escuchando. Allá estaremos. Bueno, gente, doctor, ya saben, estos muchachos se nos van de gira, así que vamos a estar pendientes a darles todo nuestro apoyo, ya que aquí en Roca al Parque se lucieron. Chicos, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en un próximo sexual. Vale, un saludo a todos. Un saludo a todos. A todos. Por Roca al Parque. Gracias.